¿Seis mil dólares? ¿Más cuatro mil? ¿Más los gastos de alquiler del local? ¡Me lleva la cachetada! ¡Estoy quebrado! Buenas tardes. ¡Alto ahí! ¡Un metro de distancia, amigo! ¡No estoy jugando! ¿Qué quieres? ¿Vienes por un trago? ¡Dime qué quieres un trago, por favor! ¡No ha venido nadie a mi cantina desde hace más de un mes! ¡Tendré que cerrarla por este virus! Está bien. Sírveme una cerveza, por favor. ¡Sí! ¡Aún soy digno! Oye, te me haces familiar. ¿Que no eres tú Sergio Novelli, el conocido locutor y presentador de TV? Sí, hermanito. Ese soy yo. ¡Es un gran honor! De haber sabido que vendrías, me hubiese puesto una mascarilla más elegante. ¿Qué te trae por acá? Mario, la verdad es que no vine a por una cerveza. No. Eso te convierte en el primero. Las personas suelen venir a mi cantina con ese objetivo. ¡No venían! Ya olvidé. ¿Cuándo fue la última vez que les sirví un trago a alguien más? Mario, estoy aquí para decirte que aún hay esperanza y para darte un mensaje a ti y a todos aquellos que están atravesando por un momento difícil a causa de esta pandemia. Lo importante es que todos debemos saber que esto va a pasar. Solo debemos resguardarnos por un tiempo. Así nos protegemos a nosotros y a quienes nos esperan en casa. No lo olviden. Dios siempre está con nosotros. Gracias. Eso significa mucho para mí. ¿Sabes qué? Este trago va por cuenta de la casa. Y sabes, cuando todo vuelva a la normalidad, porque sé que lo hará, eres bienvenido a regresar a mi cantina. Gracias. 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 Gracias.